Recordar que a mi chiquita se me fue, yo no sé si volverá La domina se me fue, yo no sé si volverá Cuenta, déjame en la monta que se queme el árbol ojo Quiero que de mi ceniza ni señal de amor tampoco a mi chiquita se me fue, yo no sé si volverá Ya mi chiquita se me fue, yo no sé si volverá Cuando yo llegué a mi casa pregunté por mi mujer Le dijeron, decimos que se fue con mucha fe Yo no sé ni nace ni fue, yo no sé si volverá La domina se me fue, yo no sé si volverá Mamala y esas choferes que se me ha llevado a pasear Pobrecito, pobrecito, si yo no lo voy a agarrar Ya mi chiquita se me fue, yo no sé si volverá Ya mi chiquita se me fue, yo no sé si volverá